Hola a todos Bienvenidos un día más a mi canal Nos habéis dejado unas cuantas preguntas porque no tenemos mucho tiempo para editar Y porque tenemos una conexión pésima Y no podemos tampoco hacer directos Así que pensamos que bueno, que podríamos hacer unos... Preguntas y respuestas De preguntas y respuestas, especial de Navidad Y aquí estamos La primera parte en su canal, la segunda en el mío Entonces bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que nos habéis ido dejando A lo largo de toda la tarde Tanto en Twitter como en Youtube Eso es Muy bien, pues vamos a empezar Bueno, ¿cuál es el partido político que se acerca más a tus ideas? En mi caso el partido libertario sería el que se acerca más a mis ideas Pero como no se presentan a todas las circunscripciones electorales Yo diría que estaría la cosa en Vox, más o menos Lo que pasa es que luego le vamos a dar un pequeño palo Objetivo, no va a ser una cosa muy bestia Pero sí, ¿y tú? Bueno, pues yo creo que también el partido que más definiría mi ideología Sería el partido libertario Pero como a nivel nacional lo que ha dicho él Apenas tienen representación Normalmente suelo... Bueno, en las últimas elecciones y las anteriores he votado a Vox Que es el partido más cercano a lo que yo opino Aunque hay bastantes cosas con las que no estoy de acuerdo con ellos Pero bueno, eso ya lo iremos desglosando Y aparte que el Pelí no es voto útil porque es imposible que saquen un diputado Exactamente Es muy difícil que podamos tener representación si votamos al Pelí Pero bueno, las cosas son así Esta respuesta no les va a gustar nada a nuestro amigo Jim Jack Pero es lo que hay Bueno, seguimos Siguiente ¿Qué piensan del señor de Vox que defendió la sentencia de la Arandina Y el silencio de ese partido político ante ese caso? ¿Cómo creen que terminará España después del desastroso gobierno de Pedro Sánchez? Además de mal, claro ¿La gente votará por el PP o de nuevo por el PSOE? Pues el tema de la sentencia de la Arandina es en lo que le queríamos arrear a Vox Porque claramente ha sido un juicio que ha sido con perspectiva de género Y es una sentencia que me parece excesiva Y si te parecen poco 38 años y crees que debe de haber cadena perpetua Cuando claramente había consentimiento Y otra cosa que no hemos dicho otros youtubers, ni siquiera yo cuando hice el vídeo de la Arandina Es que evidentemente las niñas se desarrollan antes que los niños Y de toda la vida las chavalas de 15 años han ido con los chavales de 18 Más mayores, claro Sí, porque además una chavala de 15 años, ¿cómo es físicamente? Pues normalmente suele ser, aparentar más que los chavales de 15 años Entonces normalmente suelen tener unas inquietudes, digamos, sexuales con gente mayor Entonces yo personalmente no creo que incluso en el caso de que hayan mantenido Ciertamente que al parecer sí, mantuvieron relaciones No creo que sea la diferencia de edad una cosa tan grande Que creo que el que más le llevaba eran 9 Que vale, puede parecer mucho a esas edades Pero si lo pensáis, un chaval de 24 no es tan maduro, no es tan mayor Un chaval de 24 prácticamente está dejando de ser adolescente Entonces tampoco creo que haya una diferencia de inmadurez tan grande entre ninguno Ni hasta el mayor Eso en mi... y claramente Y es una sentencia que va contra el indubioprorreo, la presunción de inocencia, la igualdad jurídica Y totalmente exagerada Totalmente exagerada porque es que además va a sentar precedente Porque el tema es que les tocan a cada uno sus 12 años más los 12 años de los demás Es que es increíble Yo personalmente, como no salga un diputado o cargo mayor de Vox Desdiciéndose de lo que ha dicho este señor Voy a atacar a Vox con la misma virulencia con la que atacó a los demás partidos Porque estaría dentro del consenso progre Claro, o sea, ahora mismo Vox si calla o se guarda silencio Está actuando igual Bueno, de hecho han hablado y han dicho que sí, que les parece fenomenal la sentencia Y que más años y todo para ellos Y a mí me parece mal porque ahora mismo están actuando como estaría actuando el PSOE o el PP No, como el PP Como el PP, tal cual, súper acomplejado Entonces bueno, en ese sentido pues sí, la verdad es que Vox se está defraudando un poco Sí, un poco Ahora bien, un poquito bastante Mucho Exacto Bueno, vamos a continuar La tortilla con cebolla La pizza con piña Bueno, empiezo yo A ver, a ver A mí me gusta la tortilla sin cebolla ¿Bien? Bien Bien Mucha salecita y tal Pero a mí me encanta la pizza con piña Bueno, eso en mi canal la gente lo sabe Eres una terrorista gastronómica Totalmente Y es más Eso es un atentado culinario A mí me gusta la pizza con piña y además con plátano Está buenísimo, os la recomiendo Pero con piña, mucha piña Pizza Hawaii ahí tropical a tope Y tú Sin piña, ¿no? Me imagino Es que eso es una aberración No Eso es una aberración absoluta Pero tú la has probado Tú también le echarás chorizo a la paella Sí Ya está Vamos a seguir Vale En retrospectiva ¿Qué te parece la segunda trilogía de Star Wars? Con todo el tema de la política Fue súper criticada en su momento y demás Pero ahora vemos que estamos cada vez más cerca de eso Pues eso es Bueno, a mí la segunda trilogía de Star Wars Que es la dirigida por George Lucas A mí me gusta mucho Y el tema de la política que se toca allí Es verdad que se toman O sea, se torna bastante totalitario Y en el fondo pues estamos llegando a eso A mí me gustó bastante Excepto por Jar Jar Wins Que lo detesto Creo que mete pausas innecesarias No me parece que sea gracioso Me parece que se carga el dinamismo de la película Pero sin embargo Anakin Skywalker Me gustó mucho de niño Sí Además demostraba mucha madurez Sí Lo que ya no me gustó fue de adolescente Y por culpa de los Jedi Porque qué sentido tiene Que los Jedi no le ayuden a rescatar a su madre Que era esclava del bicho este La mosca esta asquerosa Sí, del que la tenía esclavizada Ahí en el mercado ese Con que hubiesen ido los Jedi A salvar a la madre de Anakin No hubiese habido Darth Vader Y no hubiese pasado todo lo que pasó Exactamente Y además yo iba a decir otra cosa Que los valores de los Jedi Sí, los valores de los Jedi son fatales Porque niegan la naturaleza humana Que reprimas Exactamente Y Anakin es el único Jedi Que está dispuesto a sobrepasarse a eso O sea, tanto a mostrar El amor El odio Todas las cualidades Y todas las desgracias del ser humano Por eso a mí me parece que Darth Vader Es el mejor personaje de Star Wars Porque de hecho los Jedi El valor que tienen de reprimir tus sentimientos Eso me parece Sectario Sectario y espantoso Exacto Porque eso es como ¿Para qué quieres los droides? Si ya estás convirtiendo a personas En robots En droides Exacto Fatal Pues eso, básicamente Pero bueno, a nivel político A lo que se refiere a la pregunta Que a nivel político Sí es verdad Que cada vez estamos llegando a una A bueno Pues a Por ejemplo Se me ha caído Se me ha caído el micro Eso luego se quita en posibilidades Bueno Que sobre todo Todo el tema del totalitarismo Y de Bueno Pues de De lo políticamente correcto Y tal Como moría la libertad En Star Wars Todo eso Y las guerras clon Y todo eso La verdad es que sí Que es muy triste Pero bueno Opiniones sobre la última peli De Star Wars El cartel Bueno Tú primero Que tú ibas a decir Una cosa interesante Sobre el cartel Que no voy a ir a verla O sea Yo solo con el cartel De que es una película Que defiende la paridad De género Y todo eso ya Suficiente para que yo No gaste mi dinero ahí Exactamente Bueno Yo sí voy a ir a verla Pero que sepáis Que No he visto la segunda Pero voy a ir a verla Porque Para hacer críticas Para el canal Porque me estáis preguntando mucho Y la verdad es que quiero Volver a tener las tres Voy a ver las tres seguidas Las tres de las nuevas Para poder hacer un vídeo En condiciones de crítica Y ver Todos los puntos En los que En los que Los Social Justice Warriors Han llorado lo suficiente Como para estar representados En esta peli Pero yo sí la veré Pues mi pregunta ¿Alguna opinión Acerca de la quema de libros Por parte de las feministas En la fría de libros De Guadalajara, México? Pues que son la santa inquisición De la panocha insumisa Bueno Y que eso Lo hemos visto un montón de veces En un montón de 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 ambientes totalitarios Como los nazis Los nazis quemaban libros Luego Se quejan porque las llaman feminazi Y Es como Fahrenheit Exactamente Y es como Fahrenheit 451 O sea Quemamos Todas las ideas Que nos contradigan A nuestro pensamiento único Vamos ¿Qué vamos a pensar? Pues totalitario Y totalmente Y científico Porque queman libros de biología Porque la biología Les parece patriarcal Y machista Es que A mí me recuerda A las teocracias islámicas Como Irán o Comarabia Saudí Que deciden eliminar Todos los vídeos Que contradicen A la idea de la divinidad Exactamente Y bueno Básicamente eso Que me parece una pena Y me parece que se han dejado Totalmente en evidencia El pensamiento Autoritario Y totalmente sesgado Que tienen Porque la cultura Y anticientífico Y anticientífico Y tú más Nos dice Después de ver el espectáculo De las últimas horas Donde claramente Ha salido beneficiado Puigdemont ¿Crees que Esquerra Republicana Va a pactar con Sánchez Teniendo las elecciones Catalanas a la vuelta De la esquina? Yo creo que A lo mejor En esto todo es elucubrar Pero yo creo que Sánchez Se está buscando Los peores compañeros de cama No porque él tenga Escrúpulos No porque él por escrúpulos No quiera pactar con ellos Sino para presionar al PP Para que se abstenga Y le dejen gobernar en solitario Pero vaya Que si el PP no le deja No tengáis ninguna duda Que sí que va a pactar con ellos Les faltaría ya solo el PNV Exacto Y va a estar complicado Pero bueno No, no, no El PNV yo creo que sí Sí El PNV aunque sea de derechas Estamos perdidos No, el PNV aunque sea de derechas Si le dicen Que les van a dar billetitos Exactamente Pues estamos perdidos El tema es Que al parecer Hay cierta Cierta Para los que nos veis De Hispanoamérica Esquerra Republicana Es uno de los partidos Independentistas catalanes Que el 1 de octubre Declararon Unilateral Bueno, el 1 de octubre no Que declararon Unilateralmente La independencia de Cataluña Eso Bueno Seguimos ¿Cuál es tu personaje favorito De Mortal Kombat? Yo primero Sí, tú primero El que más me gusta Como viste es Scorpio Pero mi favorito es Sub Zero Que me parece tan genial Que no hay ni que explicarlo Aunque me gusta mucho Si va también A ver Mi preferido es Indel Bueno, ya lo sabéis Por mi canal Que tengo un cosplay En el capítulo de Mortal Kombat En el vídeo de Mortal Kombat Y bueno Y también me gusta mucho Reptile Porque mola a mí Y eso Vale ¿Qué opináis sobre la leyenda negra? ¿Creéis que Europa Ninguna es España? A ver Yo sobre la leyenda negra Me parece que lo más triste Es que los españoles También se la hayan creído Y que estudiemos En los colegios Estudiamos en base A lo que otros Han escrito de nosotros Cuando incluso hay Historiadores De otros países Holandeses Ingleses Que sí que saben De verdad Lo que ha hecho España Y cómo se ha comportado España A lo largo de la historia Y no es que haya Una leyenda rosa tampoco Porque no ha sido Una cuestión de O todo es maravilloso O todo es horroroso Hay que entender El contexto histórico De la época Exactamente Siempre es por el contexto histórico Y si lo comparas Con las guerras Que hubo entre países europeos O como en Mesoamérica Los aztecas Suyugaron a los otros pueblos España fue muy benévola Y además es que España Lo primero que hizo Fue llevar allí A construir universidades Llevar trigo Caballos Y desarrollar la zona Porque lo consideraban Provincias de España No tierra conquistada Lo consideraban parte De su país Claro Entonces excesos hubo En las encomiendas Y hubo algún Exceso y algún abuso Pero porque era Lo que pasaba En aquella época Los ingleses Por ejemplo En Norteamérica Barrieron con todo Lo que encontraron Exactamente O sea que No son ejemplo de nada O los belgas en el Congo O bueno En Tasmania Que extinguieron a todos Los aborígenes Exacto Si si una barbaridad ¿Qué opinas de la gente Que está en contra Del feminismo Pero en vez De ser neutrales Y críticos Simplemente están En contra De todas las mujeres Sin excepción Yo creo que eso Es un maniqueísmo Similar al que hacen Las feministas Cuando hablan de patriarcado Y dicen que todos los hombres Son potenciales agresores Y tal Es lo mismo O sea ellas meten En el mismo saco A todos los hombres Y no solo a los machistas Pues esto pasa igual Los hombres que piensan así De las feministas En realidad piensan Que todas las mujeres Somos así Y no es verdad De todas formas Tiene mucha culpa la prensa Porque cuando hay una manifestación De feministas Exacto Dicen manifestación de mujeres Exacto Las mujeres se manifiestan En no sé dónde No, no, no Se han manifestado Esas mujeres Que no nos representan a todas Pero vamos Ni de coña O sea por lo menos a mí Y a muchísimas más que conozco Ni de coña nos representan Que ahora deberían irse a casa A hacer la cena Eso es que fue buenísimo ¿Creía que todo este movimiento Anti-hombre Ideología de género Sería una moda pasajera O es algo que sea Que sea fincada Aún más Bueno Yo creo Lo que tú decías De las modas Vale Pues que las modas Son modas Y las modas normalmente pasan Y esta moda no pasa No pasa O sea Lleva cuánto tiempo No sé ni la cantidad de años Que llevamos criticando A las feministas Y viendo canales disidentes Y esto la verdad es que no para Entonces yo pienso Que tiene que haber algo detrás Pues hay gente con intereses espurios Que lo están financiando Y se enseña en los colegios Se dice en la televisión Con lo cual Hay un grupo de No hablo en plan conspiránico Sino que es evidente Porque hay un rédito electoral Exacto Porque si tú capitalizas El voto de las mujeres Que son la mitad de la población Tú vas a ganar siempre De calle Claro Que es lo que hace el PSOE Y lo que hace Lo que está haciendo Bueno Alberto Fernández Que es el títere de la Kirchner Pues es lo que hizo Exactamente En Argentina Sacar a las feministas Bueno y aparte Es que no es No es un secreto O sea Cuántas asociaciones De mujeres Por todo este tipo de cuestiones Hay Que se están llevando Dinero público Entonces evidentemente Hay algo detrás Claro ¿Por qué nunca criticas A los religiosos conservadores Si están igual de pendejos Que los progresos? Bueno pues Para empezar Porque para eso Ya está La televisión pública Y la televisión Y los medios mainstream Para eso ya están ellos Porque Porque vamos Porque les hace un montón de gracia Reírse de De los De los conservadores Y de los religiosos Y después para terminar Porque a mí no me han hecho nada Yo soy atea Y puedo decir Que soy atea En cualquier sitio Donde hayan religiosos Y jamás me han faltado El respeto De hecho a mí me faltan El respeto Bastante más Los progres Cuando digo que soy de derechas Bastante más Me faltan ellos El respeto a mí Que cuando en un entorno religioso Yo digo que soy atea Que suelen ser Mucho más tolerantes Y muchísimo más dialogantes Las personas conservadoras Y religiosas Que las que no lo son Y aparte Porque hay muchos más progres Y están cometiendo Muchos más excesos Casi todas las regulaciones Liberticidas O contra la libertad de expresión Todas las cuotas Y todo esto Quien lo está haciendo Son los progres La derechita Hasta ahora Portándose muy bien Están acomplejaditos Exactamente Entonces El día que la derecha Se vuelva tan burra Como esta a la izquierda Se les criticará Claro Pero hasta ese día Hola alienada Y señor de Logroño Corazoncito Hola ¿Qué opinan Sobre la canción chilena Un violador en tu camino Y el revuelo que causó A nivel mundial? Buah Pues ¿Qué vamos a opinar? Si es que es el temazo del año O sea Tal cual Estamos todo el día Cantándola Es verdad De todas formas El feminismo Se ha convertido en una parodia Es una caricatura de sí mismo Lo que pasa Que sí que tiene Un trasfondo político Muy grave Porque nos lo tomamos a risa Porque es una parodia De ellas mismas Pero ellas lo dicen convencidas Y es muy grave Estigmatizar A todo un colectivo Como somos los varones Y acusar a cualquiera Que pase por ahí De ser un potencial violador Exactamente Es una burrada Aparte que es eso Que es una Es como Bueno Esto Entronca directamente Con todo el tema Del sectarismo Y de que se comportan Como una secta O sea Yo no sé si habéis visto En todas las Representaciones De la canción Cómo se colocan Cómo hacen el mismo baile O sea Es tal cual una secta Están O como una secta O como un grupo Identitario La venda Porque no ven la realidad Exactamente Ellas tienen al demonio O sea Es una religión sectaria Tienen el demonio Que es el patriarcado Tienen una venda Que les impide ver la realidad Y actúan todas Al unísono De forma militarizada Exacto Exactamente Como en Corea del Norte Como en Corea del Norte Tal cual Entonces están Pues con su formación Y con su mantra Que es la canción Que es una oración Básicamente ¿Sabes quién hacía también esto? O Rafael Chávez Frías Cuando ponía toda la gente Exacto Eso era muy de Chávez Y bueno Maduro también lo intentó Pero ya no le sale bien Porque está completamente Denostada su imagen Pero con Chávez La gente salía cantando Y él cantaba siempre Exacto Sí, sí, sí Vamos a ver qué más ¿Qué opinas Sobre las críticas Que recibió J.K. Rowling Por su último tweet? Bueno A ver Nos hemos mirado Me interesó la pregunta Y hemos mirado En internet Y al parecer Ella ahora mismo Está apoyando A una señora Que le han echado Del trabajo Por decir Que los transgresistas Que los transexuales Que las transexuales Se pueden vestir Como quieran Ser como quieran Y tal y cual Pero que van a seguir Siendo hombres Biológicamente Entonces a esta señora Le han echado del trabajo Y J.K. Rowling Se ha solidarizado Con esta señora Que le han echado del trabajo Pero no es porque Sea conservadora Es porque es una feminista Terp Entonces Es una de las guerras Intestinas Dentro del feminismo Que yo creo Que hay que coger palomitas Y disfrutar De cómo la revolución Se coma a sus hijos Y ya está Porque es que No sé si lo sabéis Pero ahora hay dos ramas Muy bollantes Dentro del feminismo Que son las TERF Que son identitarias Y que cree que toda mujer Es una potencial víctima Y que todos los hombres Tienen privilegios Incluso aunque sean trans Y luego están Las feministas De cuarta ola Que consideran Que mujer es lo que digan Tus sentimientos Entonces entre ellas Entonces entre ellas Se dan de palos Menos cuando aparece Por ahí un machilulo Que entonces se olvidan De todo Y se unen para Pero ahí yo tengo una duda Y es Los hombres Transexuales O sea Cuando primero son mujeres Y se convierten en hombres ¿Qué opinan de ellas? Ah pues entonces Muy bien Porque tienen chichi Vale Pero entonces son Para ellas Que son hombres O que son Mujeres Sus incongruencias ¿Crees que las feministas Son unas hipócritas Al llamar machistas A los hombres occidentales Mientras les hacen ojitos A los islamistas? Yo no sé tú Pero a mí Me da la impresión De que tienen ganas De que alguien Las ponga en su sitio Oh my god No bueno Es que en su Lógica de minorías oprimidas Los musulmanes Pues son unos pobrecitos Y como les vas a criticar Exacto Eso sería racista Islamófobo Y xenófobo Exacto Bueno y aparte Que ellas Dense cuenta Que ellas siempre Se ponen del lado Del que consideran En ese momento Un oprimido Por ejemplo Un violador O sea Un hombre Es un violador Siempre Pero ahora Si hay un violador De verdad Que entra en la cárcel Ellas se van a poner Del lado De ese pobre preso Que oye Es que 25 años En la cárcel Por violar Eso está fatal De hecho bueno En España Hemos tenido violadores Reincidentes Que han recibido Clases En la En la cárcel De ideología de género De ideología de género Y de en contra de la violencia de género Etcétera Y en cuanto han salido Han matado Directamente Han violado y matado Y de hecho En la cárcel Han dicho No me saquen de la cárcel Porque voy a reincidir Han salido a la cárcel A los pocos años De haber Pero pocos En plan 8 o 10 Y reinciden Pero es que Ellas son las que defienden Que las penas Para cualquier Para cualquier delito Reinsertar Reinsertar De hecho Bueno yo leí un tuit De una feminista Bastante Bueno Intentaré buscarlo Y lo pondré en el enlace Una feminista De estas Que dicen Que cualquier acto De cualquier acto sexual Es una violación Porque la penetración Es una violación Blablabla Una de estas locas Y que Decía que es que Las cárceles Deberían desaparecer Así Las cárceles Deberían desaparecer Entonces bueno Pues ellas se ponen Siempre en el lado Del que consideran Que está oprimido En ese momento Por ejemplo En el caso De los musulmanes Los musulmanes Si que de verdad Es un patriarcado Pero no Como es una minoría racial Bueno Es más probable Que sea machista Musulmán Con occidental Exacto Pero no todo No todo Está claro De todas formas A ver yo me refiero A los que sí que son Sí pero bueno Yo creo que las feministas Es que No dicen que les gusta Lo que realmente les gusta Porque ellas dicen Que la masculinidad Es tóxica Que los varones Se tienen que deconstruir Pero cuando aparece Un mangina de estos Afeminado No le hacen ni puñetero caso Exactamente Y luego ven a un tío Que es viril Y que es seguro de sí mismo Y les hace El chumino pesicola ¿Sabes? Pero eso Eso es lógico Porque biológicamente Estamos predeterminados A mí si me viene Una feminista Con las asilas Peludas Que está Tarzan saltando De asila a asila Pues yo salgo Despavorido Eso es normal Lógico Bueno Siguiente ¿Qué opinas Sobre la sentencia De los jugadores De la arandina? Bueno Pues yo opino Que es totalmente Totalmente exagerada Arbitraria Arbitraria Y creo que Sentará precedente Para futuras Futuras Agresiones Entre comillas Y que además Eso de Que te valga El testimonio De una persona Sin prácticamente prueba E incluso No había pruebas En contra Del propio testimonio Me parece que Estamos en un estado Con dos justicias Una Para los hombres Y otra Para No Una para Para los delitos sexuales Entre comillas Cometidos de un hombre Hacia una mujer Y otra Para el resto De delitos Y eso a mí me parece Yo creo que Directamente en justicia Que en España Hay una oculocracia Primero porque Los jueces Los eligen Bueno El consejo general Del poder judicial Lo eligen Entre el congreso El senado Y el gobierno Y luego El tribunal constitucional Lo eligen Entre el consejo general Del poder judicial Que lo han elegido Políticos Y más políticos Con lo cual En España No hay separación De poderes La justicia Está ideologizada No hay presunción De inocencia Hay leyes Inconstitucionales Leyes que atentan Contra los derechos humanos Luego también Con la sentencia De los políticos Presos Que en realidad No eran presos políticos También yo creo Que hubo Cierta prevaricación Para no tensar La formación De futuros gobiernos Y de presupuestos Con los catalanes Y yo creo que en España Ahora mismo No hay estado de derecho Exacto Bueno pues Ahora la segunda parte La encontraréis en mi canal Y bueno pues nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Y además Os deseo felices fiestas Espero tener algún vídeo Antes de De Año nuevo Y de navidad Esperemos Y nada Bueno pues Nos vemos ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Adiós!